Hola, el día de hoy vamos a ver el set de la tierra, que es el set que le están regalando al bárbaro. El set de la tierra es un set que potencia las habilidades de terremoto y de salto. Potencia otras habilidades también, pero no son de nuestro interés, ya que solamente vamos a estar usando terremoto y salto en esta build que vamos a presentar para hacer Tormento 13. Los otros ítems, aparte de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes del set de la tierra, serían la faja de gigantes, que potencia de nuevo el terremoto. Es una de nuestras habilidades. Tenemos la hoja de las tribus, que de nuevo hacen sinergia con el terremoto. Tenemos foco y moderación, que son anillos que simplemente nos dan daño. Y un némesis para poder sacar élites de los pilones. Y aparte un amuleto de fuego infernal, que podría ser lo más complicado. Recuerden que el amuleto de fuego infernal se hace con el joyero, con materiales especiales, y nos da una pasiva adicional. Aparte de eso, en el cubo tenemos una jingle, para reducir el tiempo de reutilización de habilidades. Calcetines de loot, que nos potencian el salto. Y sortija de la fuerza, que nos da mucho aguante. ¿Cuáles son las opciones que deben tener los ítems? Este set en general, debe tener probabilidad de golpe crítico, daño crítico en buena medida, y aparte reducción de recuperación. La reducción de recuperación va a ser básicamente para que la furia del besánico la podamos castear varias veces. Ya que tiene mucho tiempo de reutilización. La jingung nos va a ayudar un poco con eso, pero de todas maneras vamos a necesitar reducción de recuperación. Fuera de eso, daño crítico y probabilidad, como siempre. Las gemas legendarias que vamos a usar son azote del cautivo, que nos da daño. Azote del poderoso, que nos da daño. Y gogo que preestresa, que de nuevo nos da un poco de defensa, pero también nos da reducción de recuperación de nuevo. Para poder tener furia del besánico lo más pronto posible. Pueden ver que no tenemos ningún punto paragón asignado. Y hemos hecho Tormento 13 así, sin ningún punto paragón puesto. Es nivel 70 y nada más. Estas son las habilidades que tenemos puestas en la build. Pueden ponerle pausa para poder verlo. De todas maneras dejaremos un link con los ítems y con todas las habilidades puestas. Y la habilidad adicional que nos da el amuleto es esta, Arremetida. Así que si ustedes van a hacer su amuleto, basta con que les dé o Arremetida o cualquiera otra de estas cuatro habilidades que están aquí. Y ya van a tener un amuleto que les pueda empezar a servir. ¿Cómo funciona esta build? Esta build es súper sencilla. En principio les diríamos presionen todos los botones y ya está. Pero de todas maneras vamos a explicarles cuál es la sinergia de las habilidades. Lo que vamos a hacer primero es poner el skill número 3 y el skill número 4 en autocasteo. Cuando estos skills se casteen y golpeen a algún bicho, van a activar uno de los anillos de foco y moderación. Cuando ustedes peguen a los bichos ya sea con salto, con terremoto o con golpe sísmico, van a activar el otro anillo. Entonces activando los dos anillos van a tener un bono de daño. Eso les sirve. Estos dos skills de aquí, aparte de eso, les van a dar a ustedes bastante aguante. Y aparte cada vez que los casteen van a estar tirando terremoto, que su terremoto ya pega mucho daño. El skill número 1 sirve para movilizarse. Lo pueden castear hasta 3 veces. Y cada vez que ustedes salten van a generar un terremoto más. O sea, están generando más daño. El click primario tira otro terremoto. Así que también estarían generando otro terremoto que hace mucho daño. Y seguirían activando el foco y moderación con eso. Y el salto sirve para movilizarse, pero tiene un cap de 3 saltos. Después tienen que esperar para que se recupere todo el tiempo del cooldown para poder volver a tirar otros 3 saltos. Pero ahí viene el click secundario. Si ustedes tiran 3 saltos y ya no pueden tirar otro, tiran click secundario y automáticamente pueden tirar otros 3 saltos. Entonces la mecánica sería básicamente esa. 3 saltos, click secundario. 3 saltos, click secundario. Y así, van a estar en ese bucle de 3 saltos y click secundario para poder seguir saltando. Cada salto va a tener un terremoto. Cada terremoto va a generar mucho, mucho daño. Y así se van a poder movilizar súper rápido. La skill de Furia del Besánico lo van a activar cada vez que lo tengan a disposición suya. Les va a subir reducción de daño. Y aparte de eso les va a dar daño también. Bien, entonces fuera del skill número 2 es spamear prácticamente el skill número 1. Y cuando ya no puedan spamearlo, spamear el click secundario para que puedan volver a spamearlo otras 3 veces. Y así se van a movilizar por todo el mapa y van a ir matando todo lo que vean. Esta build es súper fuerte y súper fácil. Puede limpiar Tormento 13 relativamente rápido con 0 de Paragon y con ítems recién encontrados. Y podría hacer GRs bastante altas. Si ustedes le consiguen un buen equipo, el set de saltos de la tierra puede llegar a hacer GRs 90 o un poco más incluso. Este es un set bastante recomendable. Para poder hacer GRs 90 tendrían que tal vez cambiar la Jingoon o la Yingyeon, como quieran llamarlo, por el horno. Que es un martillo de dos manos, este de aquí, que les incrementa el daño contra los élites. Y ponerse algún brazalete en lugar del Nemesis que les dé otra cosa aparte de sacar élites. Hay brazaletes que cuando los bichos están aturdidos les pegan más daño. O otros que les dan aguante. Entonces eso ya queda a libre elección de ustedes. Pero por ahora esta es una build para Tormento 13. Y también es muy factible para poder llevarla a GRs de nivel medio y a GRs de nivel alto. Bueno, ojalá que esta build les haya sido de utilidad. Ojalá que el video les haya agradado. Volvemos pronto con un próximo video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!